Ya, hoy 4 de marzo entonces, matemática, vamos a trabajar con comprender el valor posicional. O sea, comprender el valor posicional es algo que hemos estado viendo. Anotamos. Comprender el valor posicional. Y vamos a ver qué es el valor posicional primero. Vamos a recordar algunos términos que van a servir para poder ubicar los números adecuadamente. Entonces, ¿qué es el valor posicional? Lo que vamos a empezar es el valor. De acuerdo a la posición que ocupa dentro de un número. Ya, ¿qué es el valor posicional? El valor es el valor que toma un dígito de acuerdo a la posición que ocupa dentro de este número. Tenemos que los números están compuestos por unidades, decenas, centenas, ¿cierto? Unidad de mil. Vamos a ver. ¿Qué es el valor posicional? Unidad. Equivale a uno. ¿Cierto? ¿Cierto? Después decenas. Muy bien. ¿A cuánto activa la decena? Diez. Muy bien. Excelente. Excelente. Y luego tenemos la centena. Que equivale a... Cien. O sea, mil. A cien. Sí. Era muy bien. Era muy bien, ¿verdad? A cien. Centena. Centena viene de cien. ¿Cierto? Y vamos a poner unidad de ciena, centena. Unidad de mil. ¿Qué? ¿Vale a? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahí está, entonces tenemos lo que vamos viviendo ahora, fíjame Vamos a ver dónde se posiciona cada uno de los números que vamos a ver hoy Ya dijimos que la unidad equivale a 1, ¿verdad? La decena equivale a 10, la centena de 100, ¿cierto? Y la unidad equivale a 1.000, muy bien Entonces vamos a ubicar Ubicar los siguientes dígitos Según corresponda Es decir, esta va a ser como una mini actividad Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ustedes van a hacer la tablita aquí Esta tabla que va a decir Unidad, decena, centena, unidad de mil Y yo les voy a poner algunos números Por ejemplo 546 ¿Cómo lo tengo que ubicar? Yo voy a hacer el cuadrito aquí El cuadrito con la unidad, decena, centena Y voy a ubicar ese número acá abajo, miren 6, 4 y 5 ¿Se entiende? Lo que hay que hacer es ubicar los números de acuerdo a La unidad, decena, centena, centena ¿Se entiende? Vamos a hacer otro ejemplo Tenemos ahora 392 392 Fíjense bien 392 Entonces, yo hago el cuadrito El cuadrito, ¿cierto? Unidad, decena, centena Y ubico los números ¿Cómo van ordenados? Según corresponde 2 viene siendo ¿Qué cosa? La unidad Vale y dos Muy bien El nueve La... Decena va al nueve Muy bien Y la otra encena va al tres Excelente ¿Ahora sí? Sí Súper bien Entonces les voy a dar acá el favor Y ustedes Hacen la tablita Y ubica los números Según ¿Es como que después Puedo ponerlo? Claro Ya Reponte Entonces Letra A 647 Usted hace su tablita ¿Cierto? Por la unidad Decena, centena Letra B 1433 Letra C Letra D Profe Dígame Este 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 tablito Grande Este Dice Este es para Los números más grandes Claro Cuando ya Tenemos la unidad De mil ¿Cierto? Alba Pasamos veces Exactamente Ya ¿Esto es como una tarea? Sí Esta es la tarea Cortita Así que ustedes Como tienen que hacer Las tablitas Van ubicando los números Como corresponden Tal como parece acá ¿Cierto? Sí ¿Se entienden ahora chicos? Sí Usted Ya ¿Usted Entendió? Sí Usted Sí Usted 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 Ya Cualquier duda Ni la pregunta Ningún problema Vamos a estar viendo Si quieren Acá Tray Lo No La Gracias.